¿De qué te acusa el pavo? Si yo salgo con un robo de cacao, me dan 6 meses y me mijaguen a pavo ¿Pero por qué tú crees que te estaba? ¿Tú estabas dentro de una finca de lo que? No, no, yo iba por la calle y ahí me mijagó a pavo en la calle y salió a la finca ¿Cómo se llama esa persona? Aquí está ahí, no, yo quiero buscarlo, vamos a buscarlo aquí para decirlo ¿Qué te decía él? ¿Qué te decía? Que me iba a matar y no me mató por ahí papá, no me pico tú ¿Con qué te daba? Ahí yo con un tú o un bate ¿Por dónde te dio? Vea, me dio un batazo ahí Me dio otro ahí, me dio otro ahí Otro aquí, otro aquí, otro ahí Otro ahí, otro ahí Me dio dos por aquí atrás Ay, mi madre, ¿casi ya estuve en ese momento? Ay, yo no me mandé ni nada, yo me quedé tranquilo Porque yo soy un hombre serio y me siento ser un hombre serio ¿Entonces qué te pidas a la autoridad? Bueno, que me lo busquen preso inmediatamente Y si no, yo lo voy a picar en la calle ¿Cómo? ¿En qué lugar fue eso? Lo voy a matar en la calle, si no me resuelve a mí Ajá Sí, señor, yo lo voy a matar, hay que buscarlo preso ¿Lo va a matar entonces? Claro que lo voy a matar Y al papá, a los dos me lo voy a chaspear ¿Me siento indignado tú a testo? Vea lo que me hizo el papá con una mata de cacao Me machacó la cabeza Yo le dije que no me dieran porque van a tener problemas ¿Pero en qué momento el papá te dio con esa mazorga? Ah, yo me agarró la cabeza y me la chocó con una mata de cacao ¿Y tú estabas dentro de la mazorga? No, en la calle, en la calle, me hicieron todo en la calle Pero ellos dicen que tú lo tenías en zozobra No, eso es mucha mentira de ellos Ellos no tienen fin, que es un echador de día Y la familia mía son toditas multimillonarias ¿Qué buscabas entonces por esa zona? Ah, Dios, yo buscaba un cacao en la abuela mía Que es herencia mía Y por esa razón, él me dio todo eso pago ¿Y tú le advieres entonces a él? Bueno, que me pague, lo daño Y si no, lo voy a matar, ya que los haya Él dice que tú lo tenías en zozobra robándote Ah, ¿cómo lo que hay nombre que está aquí? No, yo no robo ¿Cómo es el nombre tuyo, hermano? Pablo Javier Martínez, Tavares Buigo, en la joya El hombre más guapo del mundo Yo soy más guapo porque hay diablo Respeto al hombre, pero soy más guapo porque hay diablo